Cómo hacer tomate con casé por VanCamps Comienzas haciendo un corte para retirar el tallo del tomate y luego le retiras la piel. Cuando lo tienes sin la piel, lo partes en cuatro partes y a cada una le retirarás, con ayuda de la punta del cuchillo, las semillas y ya con los cascos del tomate sin semillas, los cortas en pequeños cubos.